¡Suscríbete al canal! El último día de la semana El fin de semana, ya El fin de semana, que es toda razón Efectivamente, el último día de la semana Y abre la puerta al fin de semana Espera un segundo, déjame ver una cosa ¿Cómo estás, Miguel? Viernes 7 de febrero ¿Tú qué no cuentas para hoy, Manuel? Mira, hoy estamos contentos Hoy es un día del reto Suá Posiblemente Es un día del reto Suá Posiblemente hay contacto ¿Quieres dar las direcciones de los correos electrónicos? No, 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 contacto con Joao666 Que a la gente le gusta mucho ¿Estamos comenzando el programa? ¿Abriendo el menú o son cosas mías? No, estamos desglosando el programa En los años ochenta Ahora sí, ¿verdad? Definitivamente Old school Old school Old school Ahora, ¿sí crees que te hable de la actualidad? No, 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 no No, no Chico, tú estás loco Yo sería incapaz de verte tanto No, tú sabes que yo me enteré tardísimo Ahora sí hablando de la actualidad Me enteré tardísimo del tema este de la Pupi Como asistente del Potro Álvarez Sí, sí, sí Y hay gente que está criticando mucho eso Y yo digo, pero ya va No te coma el micrófono Es lo primero que tiene que hacer Estoy muy cerca Primero comenzamos el programa abriendo un menú Que es una de las cosas más setentosas de la vida en la rama ¿No? Ahora me estoy comiendo el micrófono Uno de los recursos de aquellos que no tienen nada que decir Ahora me estoy Y luego te estás comiendo el micrófono Ya está arreglado ¿Cuánto más es tu pasantía aquí? Pero por favor, Luis ¿En tu universidad estás estudiando tú? Pero qué bullying tan temprano, vale Te lo mereces, te lo ganaste Aparte lo agradezco ¿Sabes por qué lo agradezco? Porque me estás enseñando No, claro que sí ¿Por qué no? Si te estoy enseñando entonces paga la mensualidad La matrícula Entonces Yo cobro por eso El tema de la pupi Que lo están criticando mucho ahorita No, porque el potro agarra la pupi Señores, entiendan algo El potro y la pupi No es un tema de si ya está preparado o no para ejercer el carro Eso no es un cuento para niños El potro y la pupi El potro y la pupi Es un tema de que entre sobrenombres con animalitos Se ayuda Claro La pupi Pupi obviamente es un cachorrito en inglés Y él es el potro Ahora ¿A dónde voy con esto? Johnny Checotto El hijo de Johnny Checotto Está afuera esperando Del Ministerio para que lo atiendan Johnny Checotto El hijo El hijo No lo atienden ¿Cómo dice que no lo atienden? Bueno, él se ha tomado fotografías Las monta en las redes sociales ¿Verdad? Para que vean que el potro no lo ha atendido No le ha podido ayudar ¿Pero qué tipo de fotografía está subiendo? ¿Cómo son las fotografías que sube? Sentado así como aburrido Con cara de friqueado Con cara de friqueado Exactamente Tengo la solución Johnny Ponte un sobrenombre animalito Y eso se soluciona El Correcamino Checotto Propongo yo Correcamino Checotto El Correcamino Checotto O el Centauro Claro, porque por ejemplo El Centauro Centauro era el papá Exactamente Le llaman el Centauro ¿Le llaman el Centauro? El Centaurito Centauro Junior Por la moto Pero claro Porque andaba El Johnny Checotto padre Era motociclista Después tuvo un carro Este arrancó en carro Podría Su gloria Alcanzó en el motociclismo Claro, claro, claro Pero fíjate Johnny Checotto Él se llama Johnny Amadeu El Centauro Yo no sé Podría llamarse Porque está también Speed González Que es un ratoncito Que parece que Así le pichan Sí Claro, porque es un ratoncito Parece que descubriste ¿Cuál es el sobrenombre De Pastor Maldonado entonces? O sea, ¿cuál es el apodo De animalito? Fíjate No, no sé La vez Bumpy 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 Yo nunca había escuchado Que lo llamen Bumpy No, yo tampoco Eso como que le hice Todo el cariño Vamos Bumpy Sí Bumpy es para choques Entonces, ¿está necesitando Que lo atiendan? Claro Ahora, yo te hago una pregunta Les hago una pregunta ¿Cómo logra la Pupi, verdad? Esto ¿Será que el puesto se lo ganó Gracias a la Pepa? Esa es mi pregunta ¿A qué Pepa? ¿Qué estás hablando tú? La Pupi trabajaba con la Pepa En la tele Los pepasos de la Pepa Los pepasos de la Pepa Y así le dicen a la persona Y están en la Pepa ¿Será que ella le dio el contacto? ¿Será gracias a la Pepa Que lo logró? Yo pienso ¿Que la Pupi logró Trabajar junto a otro Por la Pepa? Gracias a la Pepa ¿Por el compañero que tenía en la tele? Por el compañero en la tele ¿Por qué sería así? Bueno, porque tienen Se tiene muchos contactos En el medio Él habla de farándula Yo creo que la clave No es que sea animalito El sobrenombre Sino que empiece por P Ah, bueno Pupi Fotro Pepa El clandulo de la Bermuda Yo creo que debe ser P Disculpe usted Que yo interrumpa La conversación Se está tornando interesante Poco a poco Pero se está tornando interesante Miren, Nicolás Nicolás convocó Para el próximo lunes A la subasta De 440 millones De dólares Y una camioneta Y una camioneta ¿Qué fue lo que pasó? Esta semana No hubo subasta SICAT No hubo subasta SICAT Que entiendo El monto tradicional Que se ha estado ofertando En las últimas semanas Desde su nacimiento Es aproximadamente Unos 220 millones de dólares Anunciaron que este año Todas las semanas Iba a ser así Ajá Y ya esta semana no hubo Esta semana no hubo subasta SICAT Y la semana que viene Va a tener un doble acumulado Si esperas Participa El lunes te puede tocar a ti Exactamente Eso es un pote Yo me pregunto Si cada vez que Que suspendan una cosa de estas Lo van a acumular Yo debería Debería Porque eso es lo que está pasando Para este lunes Porque ellos dijeron Lo acumularon en 440 O Eso es un O la camioneta, claro Pero Es decir Eso están Son unos 11.000 millones de dólares Que van a salir por esa vía ¿Ah, sí? Sí O podrían hacer un ciclón Para que la gente entre También con eso Que no se utilizó No, los que están en el ciclón Son otros Son unos directivos A eso solo pueden entrar Algunas personas Sí, son unos directivos Ahora ¿Qué información tienes tú Que puedas compartir con todos, Miguel? ¿Cuáles son los directivos? Bueno, tú sabes Que detuvieron los directivos De la lotería ¿Ah, sí? Claro Detuvieron la administración Anterior de la lotería En el Táchira ¿Está preso? Sí, los detuvieron Los detuvieron ayer Ayer tal y la información ¿Fue ayer? Ayer o ayer, sí Ah, sí, 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 sí Y que hay un aprovechamiento De una cosa No sé ¿Qué decía la información? Especulado de uso De vía de recursos Una cantidad Una, o sea Una serie de Y yo digo Delito Sí, claro Claro Pero, entonces yo no sé Más allá de esas acusaciones Esta cosa ha ocurrido Que pues ha pasado Claro Miren, entonces Ahora Con toda esta cuestión De la escasez Y el problema que hay De suministro de alimentos Pronto No se extrañen ustedes Si van a un supermercado Y apartando La subasta esta de dólares También hay subasta De los productos De la cesta básica Que uno tenga que escuchar Bueno, ok Vamos con este litro de leche Ajá Miren este hermoso litro de leche Está completo Vense dentro de dos días Pero todavía funciona Dos días Vamos entonces Vamos a partir del precio mínimo De 80 bolívares 80, 80 80, 80 ¿Quién da más? 90, 90 bolívares 90 bolívares ¿Quién da más? 90 bolívares ¿Quién da más? 95 el teléfono Un hombre de teléfono 95 110 bolívares Un litro de leche 110 bolívares Están dando por el pote de leche Es un pote de leche Es el único pote de leche No veíamos un pote de leche Como este hace muchas semanas 150 150 bolívares Por el pote de leche 250 200 y mi malibú 200 y mi malibú 200 y un carro 200 bolívares Y un carro por ahí Este pote de leche 500 bolívares Por este pote de leche 500 bolívares Por este pote de leche 500 bolívares Por este pote de leche No tiene más leche 500 y mi virginidad 500 y la virginidad Del señor del bigote 500 bolívares Y la virginidad Del señor del bigote 1.000 bolívares 1.000 bolívares Vendido al hombre Que No la voy a vender Así es 1.000 bolívares Es más que 500 Y mi virginidad Por favor Manuel Todo el mundo sabe Que tú ya pariste la virginidad No Exactamente No dañe mi carrera La volviste a bajar 80 Explícanos a ese muchacho Que siempre está sonriendo Y va jugando Pero y no La que te esperas A la salida del programa Es un amigo Y que se llama Más chiquito Obviamente Tengan todos Muy buen día Sintonizan de nuevo En la mañana Y hasta la mega Jenga Jenga Gracias por ver el video.